Cómodos, siéntense a gusto Porque hoy estamos en una celebración, en una fiesta Nuestro hermano Javier y Conchita Han tomado esa decisión sabia El matrimonio, tomar ese paso de obediencia Hoy unir sus vidas en matrimonio El matrimonio es una relación única y maravillosa Que requiere dedicación y perseverancia Los hijos de Dios debemos de reflejar su amor En todas nuestras relaciones Y el matrimonio nos da la oportunidad Día tras día para poder mostrar ese amor Como hijos de Dios La Biblia habla bastante Habla suficientes pasajes En referencia a cómo llevar nuestro matrimonio Y cuando nosotros comenzamos leyendo la palabra de Dios En el primer libro de la Biblia Génesis 5.2 Dice que Dios creó el varón y creó a la hembra Y unos pasajes antes En especial el capítulo de Génesis 2.24 Dice Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos se funden en un solo ser Los dos se unen en una sola carne Este versículo dice que el matrimonio Que Dios instruyó requiere de dos acciones Primeramente cuando nos casamos Pues es necesario dejar a nuestros padres Y es necesario dejar a nuestros padres Porque ese es el orden conforme al propósito de Dios Y el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y la otra implicación es Que se unirán en una sola carne Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirán los dos Y serán una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó Que no lo separe el hombre Este es el diseño original de Dios Dentro del matrimonio Que lo que Dios une No lo puede separar nadie Estarán juntos hasta que la muerte los separe Dios tiene una persona Que complemente tu diario vivir Una persona que tú necesitas Tanto el hombre como la mujer Necesitan su ayuda idónea Como lo habla la palabra Y Dios día tras día nos da Pues ese guianza Para tomar la elección hacia nuestra pareja Recibimos la bendición de Dios Cuando entramos dentro de su propósito Y para mí Al ver a Isidro Al ver a Javier y a Conchita Pues veo que ellos esperaron en Dios Ellos se dejaron llevar Por la guianza de Papá Dios Dice Efesios 5.25 Esposos Amen a sus esposas Así como Cristo Amó a la iglesia El amor de Cristo Por la iglesia Es nuestro ejemplo Muchas de las veces no Pues el hombre y la mujer No se aman Y no se aman Como nos dejó el ejemplo Cristo Cristo nos dejó un ejemplo Tan grande Tan maravilloso Que Él Estuvo dispuesto A ir a la cruz Para dar su vida Por amor A nosotros A cada uno de los que estamos aquí Pero no todos queremos recibir A veces ese amor Y muchas de las veces Verdad Por no entender Qué es lo que verdaderamente Es el amor Cometemos locuras El amor Que Cristo Nos enseñó Al dar su vida Por su iglesia Es un ejemplo De lo que Debe de hacer El hombre y la mujer El uno al otro En amor Siempre Amarse los unos A los otros La palabra De Dios También Nos enseña Que todo funciona mejor Cuando seguimos el consejo Y las instrucciones Dentro del matrimonio Todo en la vida Funciona mejor Cuando seguimos Las instrucciones Y esas instrucciones Que Dios nos da De cómo llevar Nuestro matrimonio Para que haya paz Y armonía Dentro de tu Matrimonio Debes de Llevar bien en claro El liderazgo Que Dios aprueba Recuerdo Cuando le enseñé A andar a bicicleta A mi hermano Javier Yo soy Hermano Mayor de Javier Recuerdo Cómo Pues En ese proceso Él Se caía Y después De ese proceso Él Pues Se levantaba Y Pues Con caídas Y moretones Yo vi En él Un niño Que fue Siempre un niño Muy dedicado Ese niño Dedicado Apenas estaba Empezando a crecer Tan pronto Pasó el tiempo Que se volvió Un Jovencito Y después Dentro de esa Juventud Conoció A Connie Y Y hoy Yo respiro Tranquilo Sabiendo que Mi hermano Ha encontrado Su ayuda Y don Su complemento Recuerdo Cuando veo Esta pareja Recuerdo Lo que la palabra De Dios Me enseña Y me dice Que el que Hay esposa Hay el bien Javier Ha sellado El bien De Dios Cuando los veo Juntos Pienso en esos Pequeños detalles Y aprendo Lo que significa Esa palabra Que tanto se escucha Pero Y tanto se usa Pero Tampoco La conocen Como lo es La palabra Amor Que la felicidad Sea nuestra meta Que la paciencia Sea nuestra guía Y el amor Nuestra rutina Hoy comienzan Una nueva Etapa De su vida Han formado A partir de hoy Su propia familia Y dentro de poco Esta misma familia Crecerá Y esperamos Con ansias Esos Sobrinitos Hermano mío Amigo mío Isidro Compañero Y también Mi rival En los deportes Como lo es En la bicicleta Nunca me pudo ganar Al único que si me ganó Fue a A casarse Gloria a Dios Hoy En un día tan especial Para mí Es un gozo Y es una felicidad El ser parte De esta nueva etapa De su vida Javier Y Connie Quiero que no Duden Ni un instante Ni un momento De cuando Necesiten un consejo De cuando necesiten Ayuda Ahí estamos Para servirles Connie Son pocos los años Que te he conocido O sea Son poco el tiempo Que te he conocido Pero En ti puedo ver Dos virtudes Y dos de esas virtudes Es la alegría Y la sinceridad Esas virtudes Sin duda Te serán De mucha ayuda Para que Día tras día Su vida Sea más fácil Y por mi parte Les deseo Mis más Sinceras Felicitaciones Que Dios Los bendiga Que Dios Los guarde Que Dios Les prospere Que Dios Haga su propósito En ustedes Javier Y Connie Un aplauso Para los novios Por favor Damos lugar A mi pastor Alfonso Quien Va a oficiar Esta ceremonia Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y si unirá a su mujer Y serán Una sola carne Amén Gloria a Dios Bueno pues Vamos a Continuar con Con la ceremonia Isidro Isidro Javier Lozada Promete usted Delante de Dios Y de estos testigos Tomar a Conchita Huerta Vásquez Por legítima esposa Para amarla Cuidarla Honrarla Consolarla Y protegerla Mientras vivan Amén La prometo Conchita Huerta Vásquez Promete usted Delante de Dios Y de estos testigos Tomar a Javier Lozada Por legítimo esposo Para amarlo Cuidarlo Consolarlo Protegerlo Mientras viva Sí La prometo Amén Gloria a Dios Isidro Javier Que prenda Presenta usted Como testimonio De su amor Anillos Anillos Gloria a Dios Repita conmigo Con este anillo Con este anillo Me caso contigo Uniendo mi corazón Y mi vida Uniendo mi corazón Y mi vida Te hago partícipe Te hago partícipe De todos mis bienes De todos mis bienes Póngaselo Conchita Repita conmigo Con este anillo Con este anillo Me caso contigo Me caso contigo Uniendo mi corazón Uniendo mi corazón Y mi vida Y te hago partícipe Y te hago partícipe De todos mis bienes Biblia Gracias 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 La Biblia El pastor José Habló de la Biblia La Biblia Se considera Y se constituye El manual De la humanidad La Biblia La Biblia Nos habla Acerca de El matrimonio De cómo tratar Al esposo Cómo tratar A la esposa Cómo educar A los hijos Cómo amar a Dios Cómo enfrentar Las situaciones Las circunstancias Biblia Deténganla aquí Algo más Las arras Ok Las arras Javier Ok Conchita Yo te entrego Estas arras Que simbolizan Que prometo Ser Tu proveedor No solamente Económicamente Sino también Prometo Que Te puedo brindar Un hogar Lleno de amor De sinceridad Y de lo mejor De mí Y simbolizan Cada mes Del año Que es Enero Que es febrero Marzo Abril Es mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Y sobre Esta Creo que es la La más especial Porque Es mi compromiso Que hago contigo Y delante del Señor Que este sería Su diezmo De parte del Señor Amén Gracias 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 Estos cojines Tienen un Un significado Simbólicamente Los cojines Son Para orar No son Para Para Reclinarse No son Para Para De almohada Son cojines Para Porque a veces Está muy frío El piso O arenoso Si vive En Comunidad Pero simbólicamente Los cojines Son para doblar rodilla Para el diálogo Con Dios Para hablar Con Dios Para tener Una relación Con Dios Y si pueden usarlos Y orar juntos Es Mucho mejor ¿Verdad? Los cojines Siempre Deben Bajo cualquier circunstancia Bajo cualquier situación Deben orar El lazo simbólicamente Une Al matrimonio Une a los novios Hasta que la muerte Los separe Isidro Javier Lozaba Conchita Huerta Vázquez Hoy en el nombre De Cristo Jesús Como ministro De Señor Jesucristo Bendigo su matrimonio Lo seclaro Marido y mujer Hasta que los muertos Los separe Padre en el nombre De Jesús Toda la gloria Y la honra Es para ti Señor Gracias por el privilegio Señor De estar aquí Señor Tú estás aquí Tú has sido testigo Señor Juntamente con Con todas estas personas Señor Los bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Y lo que tú unes Señor Que nunca jamás Los separe el hombre Nada los puede separar Solamente a la muerte Solamente a la muerte Gracias Padre Los declaro Marido y mujer Puede besar a su novia Un día nuevo amaneció Y en ti Y en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día Se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya 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 Y de tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya 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 Que mi camino alumbró Para por siempre unir nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Pues voy a expresar que siento por él. Eres el reino de mi vida, dueño de mi alma y dueño de mí. El primero me amó, por mí su vida entregó. Hoy le dedico mi canto a Jesús y por el Salvador, el primero me amó, por mí su vida entregó. Hoy le dedico mi canto a Jesús y por el Salvador, el primero me amó, por mí su vida entregó. Mi canto a Jesús y por el Salvador, el primero me amó, por mí su vida entregó. Vengo del futuro para decirte que estamos juntos. La más pequeña tiene ese brillo que tiene en tus ojos. Y ahora está por empezar a caminar y su sonrisa se apodera de mi vida. Soy el hombre más feliz desde que te conocí, amor. Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición. Y que aún seguimos de la mano, como dos enamorados, caminando hacia el café. Donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Donde un día te besé que aunque pasen muchos años te amaré. Donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Donde un día te besé que aunque pasen muchos años. Donde un día te besé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado. Vengo del futuro para decirte que estamos juntos.